Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quiero comentarles. Estamos en el Parque Independencia de la Ciudad de Rosario. Ya llevamos más de 60 días de cuarentena obligatoria. Bueno, estamos aquí en el parque, hacía mucho que no veníamos. Estamos con los recaudos correspondientes, el barbijo, el alcohol en gel y todo lo que hay que usar para prevenir cuarentena. Estamos pasando un mal momento, lamentablemente, pero bueno. Estamos acá en el parque y quería mostrarles un poco lo que es... Hoy es 25 de mayo. Estamos día lunes. Es una fiesta patria para el país. Y bueno, me vine un rato al parque, estoy a cuatro cuadras de casas. Como les comentaba, estoy en la cancha de Ñuil. Y bueno, ahora les voy a mostrarles un poco lo que es, cómo se vive en el parque. La cantidad de gente que hay y demás. Vamos a ver si encuentro a alguien para preguntarle cómo están pasando la cuarentena. Este está el Estadio New York Boys. Por allá tenemos el cementerio, está frente al parque. Esa es Avenida Francia y Calle Lago. Ahí atrás están haciendo todo lo que es la parte del hipódromo. Están remodelando todo hace varios meses ya. Bueno, como ven, muy poca gente. La verdad que en Rosario se están cuidando bastante. Hay un grupo de familia ahí y un grupo de familia por acá. Bueno, acá estamos con una familia. Como les comentaba, 25 de mayo. Así que bueno, acá estamos. ¿Su nombre? Mónica y... Dona. Dona. Madre e hija, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a hacer acá unas preguntitas. A ver cómo estamos pasando la cuarentena y el tema de los cuidados. ¿Cómo la están llevando? Y la llevamos como podemos. Sí. Lamentablemente. Esta es nuestra primera salida. Estuvimos encerrados en casa. Solo salíamos para hacer los mandados. Con todas las medidas de higiene. El trapo de piso con cloro. Lavarse las manos. Limpiar las cosas que uno traía del súper. No queda otra. Y después nada más que eso. Sí, la verdad es que no queda otra. No. La estamos pasando mal todo, pero bueno. No queda otra. Hay que cuidarse y seguir adelante. Para los que hacemos contenido. Sí, seguro. Sí, para crear y todo eso. ¿Vos tenés un canal también en YouTube? Más o menos. ¿De qué se trata? De Instagram. Bueno, nombralo si querés. Y ya que está. Dona G. Y qué se trata el... De maquillaje. Maquillaje. Bueno, buenísimo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por... Gracias a vos y a seguir cuidándonos hasta que podamos salir adelante todos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí hemos estado hablando de una familia, la madre y la hija, que nos han comentado cómo están llevando el tema de la cuarentena, acá en Rosario. Es obvio, bueno, hay mucha gente que no quiso salir en el video. Así que, bueno, espero que les guste este video. Siempre informando y dando lo mejor del canal. No olviden de suscribirse, compartir el video y dejar su manito para arriba. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!